Tu genial y cruel capacidad de manipular a los demás Te descubre y ahora sé que estaba dentro del juego Con el arte de la dominación tu control es cada vez mejor Que se humillen a tus pies cada día es divertido No hay delito ni placer mayor que desfilen a tu alrededor Todos los juguetes rotos frente al precipicio Y aún así te preguntas por qué Te mando a la mierda Es la única forma de control que tengo para dejar de comprender tu amor Te mando a la mierda Como mecanismo de evasión Ni olvido de amnesia programada de un adiós Y aún así te preguntas por qué ¡Gracias! 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 Te mando a la mierda 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 Mira, yo una ensalada de queso de cabra Y yo un chuletón de Ibalva a la pimienta verde con guarnición Es que no sé, ¿cómo te puedes pedir eso? ¿Qué pasa? ¿Una Ibalva? No sé, me los imagino ahí corriendo Es que cada vez quedan menos No se acaben, se acabaron Pero, ¿tú has visto el reportaje ese en el que se ve cómo los matan? Si lo hubieras visto, no te los comerías Si cada día matan tres o cuatro, no pasa nada Ya vendrán otros Luego probad mucho el chuletón y verás cómo cambia de idea